Intelcom es una empresa que le ofrece tecnología al mercado, también tenemos todo lo que son equipos de oficina, computadoras en general que es lo que más maneja a las personas, computadoras, laptops, entre otros equipos. En esta ocasión pues estamos haciendo bastante énfasis en lo que es equipos de oficina, mobiliario, lo que es sillas especializadas y pues también tenemos un tipo de producto que queremos ser más innovadores y darle algo de muy buena calidad al mercado y todo lo que es a la empresa y a las instituciones eclesiásticas, hospitales, clínicas especializadas, lo que es sillas de espera, sillas especiales para espera y auditorios de iglesia. ¿Cuánto tiempo en el mercado? Tenemos aproximadamente como tienda normal ubicada en la primera calle, 5 y 6 avenidas, noreste, aproximadamente unos 5 a 6 años en lo que es tienda y en lo que es producto de mayoreo a nivel nacional y representación de marcas, un promedio de 10 años aproximadamente. Además de equipos de oficina y tecnología cuentan con sillas para iglesia. Sí, correcto. Ese es el objeto especial. Decirle a nuestros clientes y usuarios de iglesia en especial tenemos la silla adecuada, la silla cómoda, una silla amplia y duradera para iglesia, instituciones eclesiásticas, empresas gubernamentales, hospitales, clínicas especializadas, como se lo dije anteriormente y pues es una silla de muy alta calidad a un precio bastante cómodo y accesible. Ahora bien, la dirección, redes sociales y también el número telefónico para que puedan comunicarse. Sí, correcto. Manejamos todo lo que es la estructura de una plataforma de redes. Pueden visitar en nuestra página web intelconhonduras.com y pues también en la Facebook intelconhonduras y pues Instagram y también los esperamos en nuestra tienda y serán muy bienvenidos y pueden venir a ver sin ningún compromiso. La dirección de la tienda y el número de teléfono. Correcto. Primera calle, 5 y 6 avenida, noreste, 5 cuadras abajo del ferrocarril nacional. Exactamente, 5 cuadras abajo del ferrocarril nacional. El número telefónico 3396 9706. Ahí se pueden comunicar y pues hacer cualquier consulta en área y servicios técnicos también.